Resucitó, 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 aleluya. Aleluya, 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 resucitó, la muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde tu victoria resucitó, 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 aleluya? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, el Señor ha resucitado. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Feliz Día de la Resurrección para todos. Seguimos ahora en nuestra cadena de oración pidiéndole a Dios que nos libere de esta pandemia del coronavirus. Y lo hacemos hoy sabiendo que Cristo es vencedor del pecado y que con su resurrección nos ha dado una vida nueva. Vamos ahora, al iniciar esta celebración, a renovar las promesas del bautismo. Que esto sea como un compromiso de todos nosotros para que sigamos, no solamente cumpliendo las normas que hay que hacerlas, pero sobre todo cumpliendo el mandamiento del amor que el Señor nos regaló el pasado jueves santo. Por eso, hermanos, ¿renuncian ustedes a Satanás, que es el padre y autor del pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian ustedes al egoísmo, que es la causa de todo pecado? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y nos dio la salvación? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que habló por los profetas y nos ha convertido en testigos del resucitado? Sí, creo. ¿Creen ustedes en la Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Vamos a decir todos juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nosotros vivimos con alegría. Que nosotros vivimos con alegría. En Cristo, Señor. En Cristo, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Te glorificamos. Te glorificamos. Te glorificamos. Te llamamos. Gracias. Señor Dios. Señor Dios. Señor Dios. Señor Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto Él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que Él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con Él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él, reciben, por su medio, el perdón de los pecados. Palabra de Dios Este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! Este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! La diestra del Señor es poderosa. ¡Aleluya! La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, no moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. ¡Aleluya! Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes desde arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con Él. Palabra de Dios. ¡Diga la palabra a nuestro Señor! Secuencia Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte, en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da tus fieles parte en tu victoria santa. Laudate dominum, laudate dominum, omnes dientes, aleluya. Laudate dominum, laudate dominum, omnes dientes, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Cristo. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio y aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor Gloria a Dios, Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Queridos hermanos, Aleluya, Feliz Día de la Resurrección. Iniciamos un nuevo momento en el año litúrgico. Luego de habernos preparado y celebrado los misterios de la pasión y muerte de Jesús, durante las próximas semanas, tendremos la oportunidad, el tiempo oportuno, o como lo decimos también, Kairos, para proclamar la Resurrección de Jesucristo. Este no es un evento de ciencia ficción, es el acontecimiento estelar de Dios entre los hombres. El acontecimiento estelar más importante de la presencia de Dios en la misma historia humana y el mayor milagro de la presencia de Dios entre nosotros. El Dios humanado ha vencido a la muerte y ha derrotado al pecado, surgiendo de la oscuridad con la luz de una vida nueva, recreada por Él con su entrega pascual. En las próximas semanas, así como en el resto del año litúrgico, nos corresponde la tarea de presentarnos como testigos del resucitado. Para ello, por el bautismo que hemos renovado al inicio de esta Eucaristía, como nos enseña Pablo, nos hemos convertido en una masa nueva, el pan sin levadura de la Pascua del Cordero de Dios. Llama la atención esta recomendación, pero con él la verdadera Pascua, prefigurada en aquella de la antigua alianza, donde ya no se necesitaba levadura para fermentar el pan. Nosotros somos ese pan sin levadura, precisamente porque se nos ha permitido llenarnos de la fuerza nutritiva de la entrega del Cordero Pascual Cristo. En nuestros ambientes donde vivimos, trabajamos y compartimos nuestra existencia con los demás, somos nosotros quienes hemos de contagiar a todos de la fuerza victoriosa del Cordero. Ya no hay que comer la Pascua con los pies descalzos y las sandalias atadas a la cintura, porque habría que apurarse a salir de Egipto. No, hemos recibido la herencia y tradición de la Palabra y de la Eucaristía, y junto a ella, sencillamente, hemos sido transformados para hacer presente en todas partes los efectos de la inmobulación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es con él como se logra ahora una situación diversa, su nueva alianza, como lo cantamos en la secuencia de este Domingo de Pascua, de Triunfo Pascual, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió en Santa Alianza. Las primeras experiencias del encuentro de algunos discípulos con el Resucitado hacen que ellos mismos no se queden ensimismados, sino vayan a anunciarle a los demás hermanos que Jesús ha resucitado, que el sepulcro está vacío. Es la experiencia de los discípulos en el camino de Maús. Es la vivencia de las mujeres a las que se le aparece el Señor. Es la fe compartida de todos los hermanos cuando admirados reciben al Maestro glorificado y pleno de vida. La iglesia que comienza con ellos hará el anuncio de ese misterio de la Pascua y lo hará hasta los confines de la tierra. Desde entonces hasta ahora. Esta es la tarea de una iglesia evangelizadora, una iglesia en salida, como nos lo pide el Papa Francisco. Y hoy, más que nunca, se requiere que esto se haga realidad con decisión y entusiasmo. En estos días de Semana Santa, recluidos y resguardados en nuestros hogares que se han convertido en pequeños templos para celebrar los misterios de la Pascua, de la pasión, muerte y resurrección del Señor, la iglesia no se ha quedado aislada, sino que ha salido a través de los medios, pero también ha salido a través de la oración y del testimonio de todos. Si algo necesita nuestro mundo hoy, es el anuncio claro de ese Dios humanado que murió para vencer al pecado, la maldad, la enfermedad, pero que resucitó para llenarnos de la transformación de una vida nueva, como lo hemos pedido en la oración al inicio de esta Eucaristía. El fruto de este misterio de Pascua liberadora es el que podemos llegar a ser hijos de Dios. La iglesia tiene que salir a anunciarlo para que toda la gente sienta cuál es la verdadera dignidad de los hijos de Dios. Precisamente, ante tantas dificultades existentes, ante tantos desafíos y ante tantos menosprecios hacia los seres humanos, la iglesia, al anunciar la Pascua liberadora de Jesús, la llena de luz y de gloria y hace que el rostro de cada ser humano resplandezca con la luz del resucitado. La iglesia en salida lo es para anunciar al Señor, al Señor resucitado. No es para convertirse en autorreferencia o para disfrutar de elogios o para limitarse a actos de filantropía. Sale al encuentro de los demás para hacerles sentir el triunfo del resucitado, lo que de verdad significa. Es para invitar a quienes permanecen en la oscuridad para que se arrimen a la luz, para que se animen a hacer como hizo Juan en el sepulcro vacío, ver y creer, ver el resplandor de la luz liberadora de la Pascua. Es para mostrar el modelo, el del verdadero y auténtico hombre nuevo que es Jesucristo. Cristo nos lo dice el prefacio que rezaremos dentro de un momento es ese Cristo, ese Señor a quien debemos mostrar como la fuerza con la cual debemos contagiar a los demás. Es su Pascua la que debemos ir proclamando. Es el reino de salvación el cual hemos de instaurar en nuestra sociedad. Por eso nuestras palabras de ese canto. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Domingo de resurrección hoy. Domingo de alegría. Domingo de compromiso para anunciar el triunfo de Jesús. No nos quedemos ensimismados ni con conformismos. Por todos los medios posibles hagamos realidad los efectos de la resurrección de Cristo. Para que la gente sienta que ha recibido la dignidad de los hijos de Dios. Entonces, contagiemos a todos el gozo pascual para que juntos podamos exclamar ¡Aleluya! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Y ahora, con la fuerza del resucitado, vamos a presentar nuestras plegarias al Dios de la vida y del amor. Por la Iglesia, con todos sus miembros guiados por el Papa Francisco, para que sea luz de las naciones y contagie la fuerza del resucitado a toda la humanidad, roguemos al Señor. Por nuestra Iglesia de San Cristóbal, por todos nuestros sacerdotes, religiosas, religiosas, seminaristas, laicos comprometidos, por todos aquellos que buscan construir el reino de Dios para que no pierdan nunca el entusiasmo de Cristo resucitado, roguemos al Señor. Por los que sufren, en especial los que han sido atacados por esta pandemia del COVID-19, que la fuerza del resucitado les dé ánimo para ir siempre adelante y superar las dificultades, roguemos al Señor. Por nuestro mundo, para que la luz de Cristo vaya dejando las oscuridades de la maldad, de la guerra, de la corrupción, de la mediocridad, roguemos al Señor. Por todos nuestros difuntos, en especial aquellos que han muerto en estos días a causa de la enfermedad de la pandemia, que el Señor les regale la vida eterna anunciada con la resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. A ti, oh Dios de la vida, que con la luz de Cristo resplandeces como el Padre de la salvación, con la fuerza del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una nueva vida, tu misma vida, Una nueva familia, tu misma familia, hijos tuyos para siempre. Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva nos bañamos, pasamos de la carne y del humano, al mundo de la gracia y de lo eterno. Una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia. Tu misma familia, hijos tuyos para siempre. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que este sacrificio sea agradable a Él y a todos nosotros. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Regocijados con la alegría de la Pascua, te ofrecemos, Señor, esta Eucaristía, mediante la cual tu iglesia se renueva y alimenta de un modo admirable. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte. Y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan. Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene, en el nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene, en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan. Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos a Cristo resucitado, y vamos a cantar todos. Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Resucitado nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo, el Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Quienes nos siguen por los diversos medios y redes sociales, les invitamos a que hagan la comunión espiritual, repitiendo conmigo. Creo, Señor, firmemente, que has resucitado. Creo, Señor, firmemente, que estás en tu palabra, que nos ha dado enseñanza, fortaleza, fortaleza, que nos ha revelado la fuerza de tu resurrección y es pan de vida eterna. hemos comulgado, hemos comulgado con tu palabra, Señor. Creo, Señor, creo, firmemente, que estás en el santísimo sacramento del altar de la Eucaristía. Allí estás, con tu cuerpo, con tu alma, tu divinidad, resucitado. Ven a nosotros, ven a mí, a cada uno de nosotros, de manera espiritual, porque sacramentalmente no te podemos recibir. Y como los discípulos de Maús, te decimos, quédate, Señor, no nos abandones y ayúdanos a ser tus discípulos testigos de tu amor. Amén. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros se empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no le será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo, Rey, viva Cristo, Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo, Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. Oremos. Oremos. Señor, protege siempre a tu iglesia con amor paterno para que renovada ya por los sacramentos de la Pascua pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. en nombre en nombre de los sacerdotes que compartimos en la Casa Episcopal, en la Catedral, en nombre de quienes han hecho posible todas estas transmisiones y que seguiremos también acompañándolos a ustedes, queremos desearles una feliz Pascua de Resurrección. Cuando hoy nos saludemos, digamos feliz Pascua o digamos el Señor ha resucitado, aleluya, porque es la mayor de las alegrías que podemos tener aún en medio de estas dificultades que estamos sufriendo con la pandemia. Sigamos en nuestras casas, cumplamos con las indicaciones y pongámonos en la mano de Dios, porque el triunfo de Jesucristo va a ser nuestro triunfo también. Ahora vamos a rezar la oración al Santo Cristo de la Grita, el Resucitado. Su rostro sereno se llena de luz con la Resurrección y vamos a decir todos juntos con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu acudimos ante ti oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos siguen orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Santo Consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor amén el señor esté con ustedes inclinamos nuestras cabezas para recibir la bendición que dios todopoderoso les bendiga en este día solemnísimo de la pascua y compadecido de ustedes les guarde de todo pecado amén que les conceda el premio de la inmortalidad quien les ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su hijo amén que quienes una vez terminado los días de la pascua celebran con gozo la fiesta de esta pascua del señor puedan participar con su gracia del júbilo de la vida eterna amén y la bendición de dios todopoderoso del padre del hijo y del espíritu santo descienda sobre ustedes les acompañe y les proteja siempre amén hacer testigos de la resurrección podemos ir en paz feliz pascua del resucitado aleluya aleluya viva cristo rey viva cristo rey el grito de guerra que enciende la tierra viva cristo rey nuestro soberano señor nuestro